¡Vamos! Arregla tus problemas Siempre el cool Es un pan El explosivo Haciendo bromas al por mayor Mientras plancha sus calzones Y a menos que haya comida de por medio Lo único que verás de quién serán ¡Otos! Peludos y amistosos ¡Sí! ¡Otos! Cabezas gigantes y suaves ¡Otos! Moviendo un mundo de diversión Nuestras diferencias nos hacen ¡Únicos! ¡Cuidado enARE! ¡Spacios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!